En Machalí, vivimos en un entorno privilegiado. La cordillera imponente asoma sus primeros lomajes de vegetación nativa. La naturaleza, prodigiosa en tierras fértiles y en piedras llenas de minerales, marcan la impronta de una tierra amada y querida por sus habitantes. Si bien la mayoría de los machalinos vivimos en zona urbana, el campo, los árboles, la vida sencilla, son parte fundamental de los amables días de nuestra querida comuna. 30.000 machalinos disfrutamos de una vida apacible, aunque por cierto, no exenta de las responsabilidades propias de una comuna que quiere lo mejor para los hijos de esta tierra. Es por ello que la gente de Machalí, aquella vinculada al agro y a la minería, las autoridades municipales, las dueñas de casa, profesores y funcionarios, y especialmente los niños y jóvenes, ven con entusiasmo todo lo mucho que hay por hacer. Mucho que trabajar y estudiar por el bienestar de su gente y por el engrandecimiento de la comuna y la región. El mundo hoy necesita jóvenes mejor preparados, no solo en las materias propias del quehacer profesional y técnico, sino quizás principalmente con las actitudes de vida que le permitan insertarse en un mundo global en permanente cambio. Capacidad de entender y comprender el mundo que los rodea y ser integrantes de los cambios que el país necesita. Perseverancia, responsabilidad, capacidad de aprender e interpretar la realidad son algunos de los objetivos de los jóvenes de Machalí. Mi nombre es Eliana Ortiz Vázquez, jefa del Departamento de Educación de Machalí. Soy Juan Mardones, director del Colegio Gabriel Emistrán. La verdad es que yo vengo del sur, nací en el sur, estuve trabajando en zonas bastante rurales del sur. La gran mayoría de nuestros niños son niños talentosos, son niños inteligentes, solo que la vida a algunos de ellos no les ha dado muchas oportunidades y esa es la tarea nuestra. Tarea que está enfocada no solo en el ámbito del lenguaje y las matemáticas, como se suele medir la calidad de las escuelas, sino que también desde la perspectiva del desarrollo integral. Cuando ya me vine a Machalí, un sector muy parecido en cuanto a la ubicación a la comuna de Machalí, un sector también precordillerano, lo único que con una ruralidad distinta. Es decir, cuando llego y me encuentro y salgo a conocer los establecimientos educacionales, lógicamente no tenía la misma ruralidad con la cual yo venía del sur. Y era una realidad distinta, pues era más urbano para mí que rural. Cada día son más de 2.500 niños y jóvenes los que asisten a una de las escuelas o al Liceo del Sistema de Educación Público de Machalí. Todos, cada uno, con el sueño de aprender para después realizarse individualmente y entregar lo aprendido a su tierra. Son ocho las escuelas de la comuna que, junto con el Liceo de Machalí, constituyen la oferta educativa municipal. Las escuelas no solo reciben a los niños y jóvenes de determinados sectores geográficos de la comuna, sino también a niños con intereses especiales en relación a la oferta de cada establecimiento. Por ejemplo, el Colegio Chacalles, en plena reserva de ríos y preces, es una escuela que atiende a los niños de ese hermoso sector cordillerano, o el Liceo de Machalí, que recibe a todos los jóvenes de la comuna que proyectan su vida al mundo laboral por la implementación de especialidades técnico-profesionales o pretenden continuar sus estudios superiores. Soy Fernando Rojas Fahundes, director de la Escuela de Chacalles. Hace diez años que estoy acá allá. Esta es una escuela rural multigrado, una de las dos escuelas rurales de la comuna. Estamos en este nuevo edificio a partir de finales de este año y el próximo año ya vamos a tener una buena infraestructura terminada en condiciones. Y nuestro plus principal es la educación ambiental. Porque estamos en una reserva nacional de ríos y preces, como decía yo, por lo tanto, todo nuestro currículum lo atraviesan los temas ambientales. O sea, si los niños están aprendiendo matemática, aprenden matemática con temas ambientales, sobre todo el lenguaje. Y porque nuestro entorno, nuestro medio, es un medio natural. Entonces hay un compromiso grande de la escuela de liderar el cuidado del medio ambiente acá en el sector. Yo vivo aquí en Machalí hace como... de cuando nací. Yo les diría a los papás que el liceo es muy acogedor y los profesores son muy simpáticos, son entretenidos. Lo que más me gusta del liceo es que son como súper participativos, siempre en las competencias o cosas. Así que hace el liceo los aniversarios, participan demasiado. Bueno, yo les diría que ingresen al liceo porque hay un ambiente cómodo, porque hay mayores oportunidades de becas, de beneficios, y también, si uno quiere trabajar, se pueden lograr buenos resultados. Para mí, la educación municipal siempre ha sido un desafío. Y yo creo que hemos intentado, no solamente yo, sino que un grupo de profesores, de mantener esto siempre en alto, de dar las posibilidades a los alumnos. Nuestros alumnos requieren afecto, requieren cariño, cercanía, alguien con quien conversar. Pero en todas las escuelas, los profesores, directivos y funcionarios están comprometidos con el futuro de los niños, dedicados a acoger a sus familias y acompañar el proceso educativo de los estudiantes. Como todo proceso, la educación está en permanente movimiento. En los últimos años, al compromiso del sistema municipal, se une el esfuerzo de nuevos programas del Ministerio, financiamiento para proyectos curriculares y extracurriculares en pos de una mejor educación. Bueno, yo soy Manuel Gustavo Corral Acuña. Llegué acá a este colegio hace aproximadamente 10 años, como un gran desafío personal. Especialmente, se está planteando a los distintos gobiernos del mundo que desarrollen metodologías de trabajo distintas, que terminen con la rigidez y permitan a los jóvenes y, por supuesto, que también a los maestros explorar con mayor flexibilidad en el desarrollo de habilidades de los alumnos, especialmente centradas en contextos de permanente cambio. Por lo tanto, se requiere chicos con mentalidad distinta, con habilidades distintas, especialmente en términos de uso de tecnología, de informática, de comunicación, conectarse con el mundo, con otras realidades, conocer otras instituciones, otras personas que también pueden aportar a ese desarrollo de conocimiento. Mi nombre es Sexton Américo Estuardo Donaire. Llegué a la Comuna de Bachelet en el año 1983. Por lo tanto, llevo 29 años a servicio de educación en esta comuna. Lo que me motiva a estar en el Colegio Bellavista de Coya, que aparte de hacer un desafío muy fuerte para mí como director, ya que significa un traslado diario de casi una hora, es el poder entregarle a mis alumnos un aprendizaje significativo que les permita a ellos poder interactuar con el medio y poder hacer crecer esta gran comuna o esta gran localidad Coya. Creo que uno de los requisitos importantes de un director para desarrollar su gestión directiva está basada en la entrega hacia los demás, es decir, el amor al servicio de educación. Hoy, el Departamento de Educación Municipal cuenta con el apoyo profesional de asistentes sociales, psicopedagogos y psicólogos dedicados a atender a cada niño y a su entorno y mejorar así sus resultados en los estudios, mejores planes y programas, capacitación permanente a los docentes, talleres de actividades extra programáticas muy valoradas por los niños. Una verdadera orquesta sinfónica que despierta la curiosidad y el talento de los músicos. En nuestro proyecto educativo también nosotros hemos incorporado otros ejes como es el desarrollo social y eso muy orientado hacia el mundo artístico, de manera que la escuela tiene una enorme oferta de actividades que complementan la formación de los niños y que en un futuro no inmediato van a tener un impacto altamente positivo en su desarrollo y crecimiento personal. Si yo lo pienso como sueño, un sueño es efectivamente que todos nuestros alumnos, todos nuestros alumnos que están en nuestros establecimientos educacionales, lógicamente salgan y sean los número uno en todo lo que ellos se proponen, con el apoyo y con el respaldo del apoderado. Llevo 20 años de docencia en educación especial. Tengo hartos sueños. Uno de ellos es lograr que la comunidad los acepte, los recibe y los perciba como iguales. Segundo, es que ellos logren insertarse laboralmente y puedan ser autónomos suficientes, porque ellos tienen la capacidad de lograr muchas cosas. Nosotros tenemos niños que tienen mucho potencial, pero no están las oportunidades muchas veces por el hecho de ser de escuela especial, piensan que ellos no son capaces. He tomado la opción de quedarme aquí porque hemos logrado una buena comunicación con los niños. Me gusta la escuela, me gusta trabajar con ellos y me gusta la sensación de ver cómo crecen. Llevo poco más de tres años y he visto niños que han crecido, que se han formado y creo que nosotros como escuela somos capaces de levantar sus expectativas, de mostrarles que ellos son capaces. Los quiero invitarlos a la comunidad porque muchas veces creo que ellos no conocen lo que realmente los colegios municipales pueden ofrecer. y ofrecemos una educación en el cual está en camino una educación de calidad, pero la estamos entregando con mucho afecto, con mucho cariño y con mucho respeto por nuestros alumnos y nuestros padres apoderados. Yo soy partidario de lo que es la educación pública, creo que no debe terminarse, porque aquí es el fruto de lo que podemos lograr como sociedad también. Sean los mejores profesionales los que nosotros vamos a preparar en la educación media, donde las empresas que tenemos nos puedan pedir, podamos crecer cada vez y que Machalí se vea reflejado en ese liceo que estamos estructurando ahora, en ese liceo nuestro, en el que es de nuestra población, de nuestra comunidad machalina, poder tener ahí los mejores profesionales, donde las mejores empresas puedan venir a tocar la puerta a este liceo y nosotros poderles decir aquí están nuestros alumnos, aquí están preparados lo que ustedes necesitan justamente para que puedan tener mejores resultados la empresa y esta familia cada vez sea más grande y más chalina. Nuestras escuelas son inclusivas, atiende a los niños por el hecho de ser niños y soñar por un mundo mejor. Nuestros esfuerzos están dedicados a eso, a conectar a los jóvenes con el mundo de hoy, con sus múltiples actividades sociales, económicas y culturales. Atendemos a cada niño desde sus propias necesidades y junto con el aprendizaje de cada niño, nuestro sistema educativo evoluciona para estar acorde a los tiempos que vivimos. Es por ello que nuestro cuerpo docente está permanentemente en capacitación, actualizando materias y metodologías, reforzando el compromiso por el futuro de nuestra comuna. Seguimos a estudiar C-Col. Por necesidad de cortar el mundo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.